Dispositivo RESPIMAT. Técnica de inhalación. Escuche atentamente las dosis e instrucciones indicadas por los profesionales sanitarios. Colóquese sentado o de pie, con la espalda erguida. No agite el inhalador. Gire la base del dispositivo 180 grados en sentido contrario a las agujas del reloj. Y siempre con la tapa cerrada. Abra la tapa superior del dispositivo para descubrir la boquilla. Expire hasta que sienta que ya no le queda aire en los pulmones. Inmediatamente después de la expiración máxima, coloque los labios alrededor de la boquilla y pulse el botón gris de dispensación de dosis mientras realiza una inspiración lenta y profunda. Y continúe inspirando lentamente, tanto tiempo como le sea posible. Retire la boquilla y contenga la respiración durante 10 segundos. Expulse el aire. Cierre la tapa del dispositivo. Recuerde que habitualmente le habrán indicado realizar dos inhalaciones. Tras finalizar la inhalación de la dosis indicada por su médico, y aunque no es imprescindible, se recomienda enjuagarse la boca sin tragar el agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!